Nunca, desde Madero, se atacaba más, se ha atacado más a un presidente como ahora. Por eso también estoy muy contento, ya, este, hasta le he podido seguir la recomendación a Salinas, que cuando gana el presidente Peña, como a los dos, tres días, cuatro días, entrevistan a Salinas y dice, me tengo que hacer una cirugía plástica, para que se me quite esta risa. Yo no puedo decir eso, pero estamos muy contentos, porque se unieron todos, bellísimas personas, finísimas personas, toda la amaliantada, todos. Y el pueblo dijo, no, seguimos con la transformación. Si no hay objetividad, voy a tener que seguir informando. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, el Pacífico. Te lo voy a pedir permiso a Ricardo Anaya, para que yo me tome una nada más, una Caguama Pacífico. Todo con moderación. Luego, Guerrero. Toda una campaña en contra, ¿no? De Félix Salgado. Sin pruebas. Echada a andar por el conservadurismo. Queriendo, este, descarrilarnos en Guerrero. Bueno, hasta la autoridad electoral. Y la opinión de los guerrerenses es otra. Pero estoy seguro que esa campaña, sí, impactó aquí. En la Ciudad de México. En las clases medias. Porque aquí se recibe, pues, todo el bombardeo. O sea, es, este, hasta para pedir la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por todo lo tóxico. Por la cantidad abrumadora de mentiras. Pero sí impactó. Es el tren en el resultado de la ciudad. Entonces sí hay que hacer acuerdos. Como otros partidos. ¿Para qué es la mayoría calificada? Para reformar la Constitución. Por ejemplo, se acordó con el PRI en esta legislatura. Buscando tener mayoría calificada. Solo en reformas constitucionales. Muy poquitas. Porque ya las fundamentales, ya las hicimos. También decirles que acepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad.